Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Jason Vargas Cielos, ¡qué macizo! Y esta es una nueva experiencia para ustedes, bienvenidos al vlog número 2 Esta, esta es una nueva historia que quise documentar para el baúl de mis recuerdos Y para contársela a todos ustedes En este viaje salimos desde mi hermosa Ibagueto Lima Hacia la hermosa Santa Marta Magdalena, Colombia Un viaje en el cual recorrí alrededor de unos 11 peajes Pasamos por unos 7 departamentos Cruzamos unos 960 kilómetros en carretera con mi familia Por la popular Vía del Sol Algo un poco agotador, pero de verdad muy bonito y con muchas ganas de llegar a nuestro destino A pasar en familia estas bonitas vacaciones Al llegar a Santa Marta nos quedamos en el edificio Sandra La señora Sandra muy amablemente nos atendió muy bien En este lugar te alquilan departamentos para que vengas y te quedes con toda tu familia Y te sientas como si estuvieras en tu propia casa Cabe recalcar que en este lugar el alquiler es por noche Y cuando yo viajé, que fue en octubre del 2021, estábamos en temporada baja Maravilloso de venir a estos lugares es poder encontrar personas que de verdad te enseñan lo bonito de estas ciudades Los amigos Reinaldo y Eduardo, la reina Anita De verdad que muy agradecido con la gente del Hotel Sandra y el edificio Sandra Que bruto, fue un calicero Ya nos veremos más adelante en este blog Aquí un alcalde y gobernador tuvieron una visión Al frente hay una poza de agua, un lago o una fuente de agua Y tuvieron esa inteligencia Una canoa se llama la piragua de Guillermo Cubillo Ese tema musical duró 5 años escribiéndose Y fue el 5 José Barro En nuestro primer recorrido por la ciudad de Santa Marta Y entre todos los viajeros que llegan a ella Minca se conoce como un destino de aventura y naturaleza La más famosa de todas sus atracciones es sin duda Pozo Azul Una formación natural enclavada en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta Que hace las veces de piscina de agua fresca y helada Estamos llegando por aquí a Pozo Azul Una nueva experiencia conociendo lugares maravillosos de mi hermosa Colombia La experiencia no es la misma si no se recorre el camino a pie Son 3 kilómetros de caminata en ascenso Con un descenso al final Que ofrece lindas vistas de la Sierra Nevada Y te permite apreciar en primera persona las singularidades del lugar Interactuar con la gente y respirar la naturaleza Al final del recorrido se tiene la sensación de que uno se ha ganado su tiquete de ingreso A aquel pozo de agua pura y refrescante Que alivia el cansancio y el calor En el regreso de mi recorrido hacia Pozo Azul Quise aprovechar la oportunidad para dejar una pequeña marca Un pequeño recuerdo que tengo la esperanza de que algún día no muy lejano que regrese a este lugar Aún estará ahí Luego de esto salimos hacia Taganga Y por supuesto no podía faltar la buena foto con la familia En nuestro primer tour teníamos planeado conocer 3 lugares dentro del mismo tour El primero fue Pozo Azul El segundo era Taganga donde pudimos almorzar Comprarnos unas bebidas Darnos un paseo en lancha Para llegar al último tour de este paseo Que era Playa Grande A Playa Grande se accede solamente por botes ofrecidos en Taganga El servicio es de ida y vuelta hacia Playa Grande Y en Playa Grande hay un montón de restaurantes que venden comidas y bebidas Que para mi fueron un poco elevadas o un poco caras ¿Acaso no los viste venir? Aquí les voy a dejar unas tomas que hice con el dron Y espero les gusten muchísimo Me encanta la forma de cómo me miras Me hiere la forma de cómo me olvidas Adoro el instante en el cual tú te animas A en un momentito darme una sonrisa Aprovechando todo lo que me ofrecía esta playa Había kayak, había careteo, había gusanito, había jet ski Habían muchas cosas por hacer Al final me decidí por el careteo Estuve tratando de buscar un arrecife de coral donde pudiera encontrar a Nemo Pero nunca lo encontré Ya terminando el primer día de nuestro tour Quiero regalarles este hermoso atardecer que pude grabar Algo de verdad increíble Y así comenzó un nuevo día En el segundo día que nos quedamos Decidimos descansar un poco porque el día anterior nos había dejado súper agotados Nos quedamos en la playa que teníamos a una cuadra del hotel Esta playa se llama Playa Gaira Es muy cercana al sector del rodadero Para pasarla en familia súper espectacular Y aproveché también para hacer unas buenas tomas con el dron Y mostrarle todo esto a ustedes Playa Gaira es una playa ubicada en el sector del rodadero Un balneario de la ciudad de Santa Marta a las orillas del mar Caribe Corresponde a la zona norte de la comuna de Gaira Rodadero Y se caracteriza por sus playas de arena clara Y sus edificios de gran altura Su desarrollo comenzó a mediados de los años 1950 Y desde entonces se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país Y después de haber terminado con estas tomas que les acabo de enseñar Seguí con mis vacaciones en familia Aprovechamos para comernos un buen almuercito En la playa te encuentras de esas morenas que te dicen No joda mono, está como estresado Venga te hago un masaje Nos hicimos un masajito de esos bien deliciosos Nos alquilamos una moto Para darnos una vuelta, para disfrutar del sol Pasarla en familia, sonreír, gritar, disfrutar de todo esto Aquí tienen estas imágenes Y así nuevamente se nos terminó un día más En este bonito lugar Me encontré un amiguito que al final se marchó Y así rápidamente se nos terminó otro día Estábamos un poco cansados pero dijimos Que va, vamos a darnos una vuelta Y nos fuimos hacia el popular San Andresito en Santa Marta A donde llegas a buscar todas las cositas Que le puedes llevar a tus amigos A tus primos, a tus tías, a tus familiares A tus padres Cualquier recuerdito, un llaverito Un barquito, una canoita Algo que tenga que ver significativamente con la costa Con Santa Marta, con toda esta región Es un buen detalle para llevarle a todos los seres queridos Después de haber comprado llaveritos, cositas Cuanta vaina encontrábamos que nos gustaba Para llevarnos para Ibagué Nos fuimos a cenar y después nos fuimos a descansar Al otro día nos esperaba un gran tour Otro viajecito que teníamos planeado Y era conocer un sector muy conocido De la ciudad de Santa Marta de esa región Que es el famoso Parque Tayrona Estábamos muy ansiosos porque íbamos a conocer una de sus playas Entonces había que irnos bien preparados ¿Cómo dices? Oye mi amor No me digas que no Y vamos montando las almas El Parque Nacional Natural Tayrona Se encuentra ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe de Colombia Su superficie hace parte de esta ciudad A unos 34 kilómetros del centro urbano de Santa Marta Es uno de los parques naturales más importantes de Colombia Es hábitat de una gran cantidad de especies que se distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos Este parque fue creado en 1964 En 1969 se proclamaron esas 15.000 hectáreas terrestres y 4.500 marinas Como parque natural por el alto valor biológico y arqueológico que poseen El parque natural fue antes de la conquista Un área en la cual los indígenas Tayrona convivieron Dejando evidencias significativas de su paso por esta tierra Por ejemplo, el pueblito Chayrama La temperatura en este lugar oscila entre los 12 y 38 grados centígrados Ya que se extiende desde los 0 a los 900 metros sobre el nivel del mar Y tiene dos periodos lluviosos en el año De mayo a junio y el otro de septiembre a noviembre Bahía Concha es uno de los muchos atractivos que ofrece el parque Tayrona Este parque cuenta con una capacidad de carga efectiva De unos 3.500 visitantes al día Para ingresar al área protegida El visitante debe comprar una póliza de seguro y rescate Como lo establece la resolución 092 del 2018 Este servicio es prestado por aseguradoras de manera independiente en este lugar En la hermosa ciudad de Santa Marta En la hermosa ciudad podemos encontrar lugares muy increíbles Como el Cabo de la Vela Como el Parque Tayrona Como el Rodadero, como Taganga, como Playa Blanca, Playa Cristal, Bahía Concha En realidad Creo que me faltan más Pero son muchísimos lugares los que puedes venir a visitar con tu familia Hay muchas empresas de tours De que tú pagas tu viajecito Te quedan más económicos Recomendación muy 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 importante Siempre vengan con tiempo No vengan con afanes Si pueden venir con tiempo Porque en realidad aquí hay mucho por hacer Esta es Playa Gaira del sector del Rodadero Hacia el lado de atrás Hacia allá, esa punta donde se ven los hoteles Hacia allá queda literalmente el Rodadero Oficial Apenas estamos empezando el día Son como las 9 de la mañana Pero pues esto alrededor de las 2 de la tarde está muy lleno Entonces hay que aprovechar para venir en la mañana Pagar tu carpita Escoger tu lugar Todo depende de la malicia que ustedes tengan Para poder negociar y para saber aprovechar su dinero Porque en mi paso por Santa Marta y por todas estas playas Y todos estos lugares que conocí También pude conocer gente maravillosa Gente que seguía mi carrera Algunos que no me conocían Otros que empezaron a escuchar mi música Y eso es lo bonito de llegar a tierras donde nadie te conoce Que puedes explorar nuevas costumbres Nuevas ideales Gente que te puede decir me gusta, no me gusta Y eso es lo chévere de todo este proceso Estando aquí en esta playa en particular Estaba grabando un video para mi canal de YouTube Y encontré algunos amigos Algunas personas que me dijeron Cántate algo ahí y pues aquí les comparto un poco De lo que fue mi experiencia que te ha ido increíble Y hoy que a mi lado ya no estás Queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque me siento por la herida Finalmente estamos aquí en el puerto de Santa Marta Un hermoso lugar para conocer Para venir a disfrutar y ver muchas cosas bonitas Como esas hermosas embarcaciones gigantes Que tengo aquí al fondo Ahí está el puerto En el cual cargan y salen barcos Para muchas partes del mundo De igual manera también llega muchísimo turista Aquí se están preparando para salir a dar Pues su tour en lancha Y conocer muchas playas Y muchos lugares turísticos de aquí De la ciudad de Santa Marta Así que es un lugar muy pero muy hermoso Para venir a conocer Y para también darse la vuelta Y tomarse una buena foto Con toda la familia Como todo buen turista Que llega a la ciudad de Santa Marta No puede faltar el recorrido en lancha Por el puerto En este mini tour Vas con tu guía Quien te va explicando un poco De todo lo que sucede en este lugar Para que se usa cada tipo de barco Que transportan en estos barcos Y todo lo que se hace en este puerto En la vida vamos aprendiendo Que debemos compartir nuestro conocimiento con otros Que todos tenemos muchas más capacidades De las que utilizamos Algunos los descubren antes que otros Que uno debe dominar sus vicios Antes de llegar a este punto De lo contrario Lo lleva consigo la otra vida Solo uno mismo puede liberarse De las malas costumbres De todo lo que se acumula Cuando estamos en un cuerpo malo Los maestros no pueden hacerlo por nosotros Si usted elige luchar y no liberarse Eso se lo llevará a la otra vida Y solo cuando decidimos Que somos lo bastante fuertes Para dominar los problemas externos Solo entonces dejaremos de padecerlos En la vida siguiente Terminando la tarde ya en el puerto de Santa Marta Y en mi penúltimo día en esta hermosa ciudad Estaba viendo yo esos yates Y decía yo entre mí Uff Dios mío Algún día Algún día Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Con mucha música Podremos tener uno de esos Así sea para hacer un videíto Para tomarnos una foto O un alquiler Pero que chévere Soñar no cuesta nada Jelson Vargas En nuestros últimos días en Santa Marta Pudimos tomar el último tour Que para mí fue uno de los mejores Y pienso volver a repetir Cuando regrese por estas tierras Esto fue en Palomino En la Guajira Una oportunidad increíble Para conocer este lugar Créanme que cuando llegué aquí Tuve una sensación tan chévere Ver estas tierras Este mar tan azul Tan hermoso A mí me dejó completamente impresionado En este puente Por el cual voy cruzando Estamos cruzando dos departamentos Hacia la parte de atrás El departamento del Magdalena Y hacia adelante El departamento de la Guajira Sobre el río Palomino El río Palomino Es un río que baja Desde la Sierra Nevada De Santa Marta Y desemboca En el Mar Caribe Nosotros pudimos disfrutar Del Tubi Esto es un paseo Que se paga como un tour normal Completamente aparte En esto Simplemente te dan tu flotador Te dan tus salvavidas Te montan Te amarran Con unos lazos a un arnés Y te bajas Por el río Palomino Hasta la desembocadura Del Mar Caribe Créanme que fue algo Muy bonito Muy chévere Y que les recomiendo Muchísimo que lo hagan Cuando vayan por estos lugares Palomino se encuentra En el municipio de Dibuya Parte del departamento De la Guajira Y está a tan solo Dos metros Sobre el nivel del mar Es uno de los cinco pueblos Que forman el municipio De Dibuya Se encuentra En las estribaciones De la Sierra Nevada De Santa Marta Este se limita Al norte Con el Mar Caribe Al sur Con el municipio De San Juan del Cesar Al este Con el municipio De Mingueo Y al oeste Con el departamento De Magdalena También está muy cerca De la frontera Con Venezuela En Palomino Se cultiva principalmente El plátano La yuca El ñame El maíz Y el mango Es un área De alrededor De unas 260 hectáreas Que también se cultiva Malanga Aoyama Naranja Y cacao Muy pocos productos Se cultivan Para su venta comercial La pesca Se da también De manera popular Pero no es La principal actividad Económica De Palomino Según el Instituto Nacional de Pesca Y Acuicultura La actividad De pesca artesanal En los municipios Costeros del departamento De La Guajira En el año 2000 El número de pescadores De la zona Era de un 0,4% De la población total Produciendo 99,9 toneladas Anuales De peces locales Como lo son El pargo El mero La corvina El curel La dulcina El rorco El barbul El sable El medregal La macarela La corvina Y el pez sierra Entre otros En fin Estas tierras Son muy diversas Muy bonitas Y hay mucho por hacer Que felicidad Y que bendición Haber podido conocer esto Alguna vez Alguien me preguntaba Que es la felicidad La felicidad No tiene nada que ver Con el triunfo Ni con la ambición Ni con el dinero Ni con el poder Ni con el prestigio La felicidad Está relacionada Con tu conciencia Con tu carácter Con lo que haces No con lo que dices Sino con lo que eres Y finalmente Con las cosas Que compartes Que transmites Y lo que puedes Enseñarle a los demás En esta oportunidad Mi experiencia fue esta Y que orgullo Que honor Habérsela podido presentar A ustedes Si llegaste hasta este punto Del video Te agradezco Me dejes tu comentario Me regales un like Lo compartas Hago esto porque me gusta Porque me nace El alma hacer estos videos Y compartirles mis experiencias Y seguiré haciéndolo Hasta el día En que papá Dios me lleve De verdad Muchísimas gracias Yo soy Jason Vargas Si señor Gracias Dios les bendiga